Entonces usted te va, ¿es el director de este? Sí, es a ver así. ¡Ah, miren! No sabía. Así es, es enero. Ahí está. Bueno, vengo aquí la de esta. Bueno, pues, nos vemos. Sí, bueno. ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah! 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 Gracias. 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 Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro concierto de Reyes. Sé que estoy bien vestido porque cada vez que me saludan me responden con una gran sonrisa. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a tener dinámicas para que los niños también, niños y niñas, vengan a dirigir. Entonces necesito primero una valiente que se anime a venir acá. Una valiente, la primera niña que venga para acá va a tener una sorpresa. Vamos, ven, ven. Ah, yo ven. Perfecto. Niñas valientes. Gracias. Ya desde que camina ya se conoce al director. Muy bien. Hola. ¿Cómo te llamas? A Gabriela. A Gabriela. A Gabriela. Ok, bien. Vas a dirigir la orquesta. ¿No sabías? No. Bueno, ven. Primero lo que tienes que hacer es verlos como si te subieras ahora. ¿Sí? 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 ¿Va? Entonces vamos a esperar a que las maestras bailarinas vengan y entonces vas a subir tus manos. ¿Va? Entonces empiezan los bailarines. Estas manos aquí. Estas manos aquí. Bien seguras. Bien empoderadas. A la vez. Un, dos, dos. Un, y... Un, dos, tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. La siguiente pieza es la Obertura Rienzi del compositor alemán Richard Rahmer que es muy conocido por componer óperas y la Obertura siempre es la pieza como que llama a la gente como para venir que vengan que ya va empezando y contiene extractos de toda la obra. Esperamos les guste. Vamos a hacer la Obertura Rienzi y después un pequeño intermedio. Después vamos a hacer la suite de la ópera El Caballero de la Rosa y para finalizar Granada de Gustita. Muchas gracias por eso. Gracias. 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 Lamentablemente de las orquestas que están más lejos como es Campeche pues ya no vino nadie, pero bueno, igual les mandamos un saludo a los de la orquesta de Campeche. ¿ internationally? Gracias. a großartista que han llegado al que se odio es Campeche? насколько entero dedico por hacer una orquesta en la personita deıı la laguna que es tres estados, a partir de torreón..., y torreón, qué otro? ¿Coahuila? ¿Y quién? Torón Gómez Verdo Bueno, aquí está la maestra Hanna Que nos... Igual se formó la orquesta de ella Y terminó acá Probablemente todos terminan acá Entonces, próximamente ya no va a haber orquestas Porque va a estar más grande Bien, un poquito más lejos Pero un poquito más cerca de nuestro paladar La orquesta y la armónica de Oaxaca Por favor, los dijeron Y bueno, también quiero agradecer A mis colegas de la orquesta sinfónica de Jalapa Que están haciendo el honor de acompañarnos Y también a la maestra Verónica De la orquesta de música popular Por favor, maestros, levándose maestros de la sinfónica Gracias a todos El maestro David Yo creo que no hay años en la sinfónica Pero uno con nosotros Entonces, ya hace 50 Bien, y después está Más lejos todavía Pero más cerca de nuestro corazón La orquesta filarmónica de Chiapas También Bien, y más cerca todavía de nuestro corazón Porque hace calor La orquesta filarmónica de Tabasco Todos los ganancias Muchas gracias Y bueno, para terminar Granada de Agustín Lara Muchas gracias Espero que pasen una feliz noche de reyes Muchas gracias Dios te agradezco Gracias 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 Gracias